El mensaje de hoy lo titulo Elegidos por el amor. En este canal de YouTube te invito a que te suscribas si no lo has hecho aún, le des clic a la campanita y así te abrirán las notificaciones de los próximos videos. Las fundaciones de Cozanagua en Colombia y Toguedes, Florida y en los Estados Unidos tienen estos números telefónicos y estas personas amigables líneas abiertas para que tú nos llames y nos dejes saber cómo hacerte comprender y gestiones precisamente el amor que necesitas alcanzar. O cómo tú puedes ser parte de nosotros a través de tu profesión, tu conocimiento o tu disciplina. Como también puedes donar de tu tiempo, talento y dinero. Tu contribución económica, no importa la cantidad, va a ser la gran diferencia. Porque nos ayudarás a cumplir nuestra misión que es gestionar las emociones, los problemas, las dificultades, las adicciones de las demás personas para que se centren en su ser y así transformar sus vidas. Porque creemos que todos merecen una segunda oportunidad y un futuro brillante. Hoy es mayo 9 de 2021 y en muchos países se celebra el Día de las Madres. No es porque sea el único día, pero se reconoce esa gran labor de ellas. Y felicitamos desde aquí a todas las madres como igual ese rol y esa función que desempeñan porque nos han elegido en el amor. Hoy es especial y oportuno decirles que a través de este canal queremos saludar efusivamente a ellas las madres. Y es que precisamente nuestras madres de hoy nos ayudan a nosotros y cada día más a comprender la grandeza con que hemos sido creados. Y el Evangelio de San Juan, eso nos lo deja saber, nos permite a nosotros comprender que Dios nos ha creado desde el amor y hemos sido elegidos en el amor por Jesús. Aunque tú no seas creyente, católico o cristiano, yo te invito a escuchar este mensaje porque es a través de él que nos revela a nosotros la oportunidad de conocer que hemos sido elegidos en el amor. No hemos venido al mundo por casualidad, no hemos venido al mundo simplemente al azar. No, hemos venido al mundo creado desde el amor y por el amor. Primero a partir de Dios, pero aunque tú no seas creyente, católico o cristiano, entiende que has sido creado desde el amor de los padres. Muy pocas excepciones puede haber de una concepción no querida, no amada por los padres. Pero todos hemos sido esperados con ese amor, con esa esperanza y ese anhelo que a través del vientre de nuestras madres fuimos gestando. Cada pensamiento, cada respiro, cada alimento era para que nosotros creciéramos y fuéramos los mejores. Por eso, desde muy el principio fuimos creados como hechos campeones. Ganamos la carrera de miles, millones de oportunidades que hubo. Salimos al mundo y hemos sido contemplados desde el amor. Cada esfuerzo y sacrificio de las madres es precisamente para eso, para darnos a comprender y entender que hemos sido hechos y concebidos desde el amor. Dios hoy nos permite celebrar el Día de las Madres para reconocer que desde ellas, Él nos mira con amor. Y cuando permanecemos en ese amor, respetamos el derecho a la vida, respetamos los derechos más esenciales de cada persona humana. Por eso, con el amor de Dios, podemos nosotros defender toda falsa teoría del aborto que quiere destruir la vida, que quiere destruir ese ser que está allí. ¿Qué tal que nuestros padres hubieran tomado erróneas decisiones de pensar que el aborto era una solución? Pues no estaríamos aquí. Y tal vez no estarías escuchando este mensaje y yo dándolo. Gracias a la labor de ellos, especialmente de nuestras madres, hoy podemos alcanzar el éxito y la gloria y la dicha. Una vida con sentido, porque la vida no tiene sentido. Tú le das sentido a la vida con tus propias acciones buenas y bondadosas desde el amor. Por eso, hoy no es único que nos resta es decirle y felicitar a todas las madres y decirles que nos han elegido por el amor. Gracias, Madre, por darnos ese amor. Y por eso, hoy damos gracias a Dios y a ellas por ser la mujer madre, por ser la mujer que Dios ha elegido para que nosotros estuviésemos, por ser esa mujer esposa, por ser esa mujer hija, esa mujer hermana, esa mujer trabajadora, esa mujer consagrada. Sí, hay que darle gracias a esas madres que convirtieron en el seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual la hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y que la hace guía de sus primeros pasos, apoyo del crecimiento y el punto de referencia en el posterior camino de la vida. Es a través de ellas en las cuales nosotros podemos con la intuición propia de ellas comprender que ellas con su feminidad enriquece la comprensión del mundo y contribuye a la plena verdad de las relaciones humanas. Gracias, mujer madre. Gracias. Yo estoy orando por ustedes. Oren por mí. Dios los bendiga con la paz y especialmente a las madres. ¡Feliz día!